ay que helado y si esta cayendo esta cayendo hielo subase 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 si esta cayendo bastante hielo subase 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 My dad's going to be doing it, but I'm going to go to bed. Stop. Get up. Emily, get out of the way. Emily. Vamos, Gaby. Hasta aquí está. ¿Está congelando? ¿Está bien? No. ¿Ustedes van a ir o qué? Ya. Dale, os quedas. Quitátele. ¿Listas? ¿Listas o no? Es irás cuando uno va ahí cómo le pega a la niña de su nicodeja que le toco. ¿Listas?